Comenzó esta mañana en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín la exhumación de restos humanos que estarían enterrados en este lugar desde hace más de una década. Las víctimas en su mayoría habrían sido desaparecidos por grupos de paramilitares en complicidad con la policía y el ejército. Son más de 14 años de investigación. Desde el primer momento en que los rumores en la Comuna 13 de Medellín comenzaron a circular, se ha especulado acerca de una innumerable cantidad de víctimas sepultadas en la escombrera, una inmensa zona vertedero de desechos de construcción que rodea la capital de la montaña y en donde estarían enterrados civiles asesinados por grupos paramilitares en complicidad con el ejército y la policía. Un trabajo institucional de la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín, el Ministerio del Interior, las víctimas, que es la razón de ser de nosotros. Vamos a empezar con una investigación que se ha ido hace años, vamos a empezar a trabajar a recuperar varios cuerpos que de manera ilegal podrían estar aquí enterrados donde estamos parados. Aquí hay de todo, los que hacen llamar paramilitares y los que hacen llamar guerrilla. La investigación viene más o menos desde el 2001 a 2000. Hasta el momento, cuando este miércoles comienzan oficialmente las excavaciones, son más las preguntas que las respuestas que hay acerca de los desaparecidos, en su mayoría después de distintas operaciones de uniformados. La mayoría de los cuerpos que pueden estar enterrados en esta escombrera fueron víctimas de unas operaciones militares que hubo en el 2002, sobre todo de la Operación Orión. Ahí se han recogido 102 nombres de gente que desapareció en los barrios de esta misma comuna. El territorio estaba vedado incluso para las propias autoridades. Este era un sitio donde los mismos paramilitares no dejaban ingresar a nadie. Y aunque se ha registrado alguna mejoría en cuanto a la seguridad de la zona, las propias autoridades, en este caso civiles, reconocen que persisten esas organizaciones armadas al margen de la ley. No podemos desconocer que permanecen estructuras criminales, que permanecen estructuras dedicadas a la extorsión, al microtráfico y a distintos delitos. Y que nuestra obligación como institución es seguir atacándolas y seguir debilitándolas. Esos más de 13 años son los que lleva a este hombre, Jorge Durán Gutiérrez, en busca de su sobrino Jonathan, quien recién terminaba el bachillerato cuando fue secuestrado en la comuna 13 por unos paramilitares. Nunca más volvió a aparecer. Y él, Jorge, espera que aquí en la escombrera estén sus restos mortales. Porque era como un centro privilegiado para hacer lo que ellos tenían que hacer. O los traían muertos o los ajusticiaban y enseguida le echaban un escombro encima. Quizás nunca se sepa con certeza cuántos cuerpos están enterrados en esta comuna, en la que este miércoles comienza un hecho histórico. Tratar de desenterrar la memoria de quienes un día fueron sacados a la fuerza de su cotidianidad por un conflicto de más de 50 años al que algún día habrá que ponerle fin. Gracias por ver el video.